...Centro Social y Cultural Morenada Inti-Huilca. Se aproxima al escenario mayor del carnaval andino, Morenada Inti-Huilca. Fue fundada el 17 de abril del 2010 en la ciudad de Iquique, cumpliendo el sueño y la pasión por la danza mayor, que es la Morenada. ¡Es el tono mayor de la Morenada Boliviana! Esta agrupación está compuesta por seis bloques, un bloque infantil y milla, chola divorciada y moreno de gran poder, morenos travieso, pecadoras elegante, galanas y galanes, han llevado su danza a importantes carnavales y festividades, entre ellas, el carnaval andino con la fuerza del sol, entrada del señor del gran poder en la paz, festividad de la Virgen de Copacabana y el carnaval andino de la integración del Vique. ¡El aplauso para la Morenada Inti-Huilca! Es todo el sonido de la Morenada, con el tono mayor. Seguimos disfrutando de la alegría, de la emoción, de la danza, de la música. La gente no se ha movido, se ha quedado acá en este lugar. Muchos que venían a ser parte de este evento, desde la Paua, en el arranque, en el origen, en la solicitud a la Fachamama, a la Madre Tierra, para que todo se desarrolle de muy buena manera en esta importante actividad de verano. El carnaval andino, Jaya Feste Jayaí 2018. Ahora podemos apreciar y escuchar el sonido del Centro Cultural Social Morenada Inti-Huilca. Me parece que conocemos un poco más qué es la Morenada. Bueno, es una danza tradicional de la zona estuclánica de Bolivia, donde los bailarines se disfrazan como negros, enmascarados, con rasgos exagerados. La danza tiene un ritmo lento y paso cansino, como ustedes lo pueden apreciar. ¿Dónde se manifiesta? En gran parte de Bolivia, como es el caso de los carnavales de Oruro, la fiesta del gran poder en La Paz, la festividad de la Virgen de la Candelaria en Puno, en Cochabamba, la festividad de la Virgen de Urcupinga y otras tantas que podríamos seguir nombrando. Es una de las más importantes y representativas del hermano país de Bolivia. La danza es la danza más importante, así lo dicen los expertos y los conocedores de la cultura estuclánica. Y se le bailan todas las entradas folclóricas que se realizan en la mayoría de las poblaciones, localidades y en muchos de los barrios de cada una de las ciudades de Bolivia. Por ejemplo, les cuento que en la ciudad de La Paz existen al menos 246 entradas folclóricas anuales, en cada una de las cuales se baila la Morenada. También se baila la zona altimánica de Perú, destacando Puno y así se ha ido masificando hasta llegar a nuestro país y a otros de Sudamérica. Hoy son parte del carnaval andino versión 2018 y usted lo disfruta a través de las pantallas de RTC Televisión y el sonido a través de la radio municipal 93.3. Conocemos un poco de cultura, conocemos también un poco de las agrupaciones que se hacen presente. Es el Centro Cultural Social Morenada Intihuelca en vivo. Carnaval andino de la integración, Kayaya, festejayani y Quique 2018. Couuig! Causa! Couuig! 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 Acapanza! Couuig! Caua! Coaaig! La Ilustre Municipalidad de Iquique celebra cada año las tradiciones de los pueblos andinos Celebra la identidad del norte de Chile, del sur de Perú, de Bolivia El Carnaval Andino de la Integración 2018 Es el Carnaval Andino de Iquique, con toda la fuerza y todo el poder Es la Morenada Inti Huilca Fue fundada el 17 de abril del 2010 Han llevado su danza a importantes carnavales Carnaval Andino con la fuerza del sol Entrada del señor del gran poder en la paz Festividad de la Virgen de Copacabana Y el Carnaval Andino de la Integración de Iquique Nuestra autoridad y ya comienzan a challar Dos noches de todo folclor A todo color Son los trajes típicos de la Morenada Presente en el Carnaval Andino Somos la alegría de vivir El puerto de la integración Completamente en vivo A través de la pantalla de RTC Televisión Y Radio Municipal El Carnaval Andino de Iquique 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 Ellos son los poderosos del sol Morenada Inti Huilcar El Carnaval Andino de Iquique 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 Comenzamos a despedir a la morenada, Inti Huirca. El aplauso para ellos, gracias por estar junto a nosotros. Es el aplauso de Iquique. Es la pasión de la danza mayor, que es la morenada. Son los pueblos andinos, que se hacen presentes con sus danzas folclóricas. Estamos viviendo, señoras y señores, el Perrabal Andino 2018. Hayaya Feste Hayani, organizado por la ilustre Municipalidad de Iquique. Invitación especial para el día de mañana también, a ser parte de este importante evento, por parte de la ilustre Municipalidad de Iquique, la primera autoridad comunal, el alcalde Mauricio Zodia Macabello, el honorable cuerpo de concejales. Queremos saludar a las comunidades que están presentes en este importante carnaval de Bolivia, a nuestros amigos de Perú, a quienes son de las diversas agrupaciones de Iquique, de alto auspicio, que son parte y dan vida a este carnaval, lleno de colorido, lleno de magia y lleno de emoción. Un absoluto marco de público espectacular en la avenida Turo Prat, aquí en el sector Peca Bancha, frente a la plaza Bernardo Gilles. Queremos enviar un saludo especial a Juan Gárdenas Castellón, quien debería estar acá, uno de los importantes gestores, y también un aporte para este importante evento. Se encuentra delicado de salud.